La mamá, ¿qué le pasó? Ay, por favor, pregúnteme por qué no me pasó, ¿qué sería mi papá? ¿Cómo debe estar a la taza, si quieres? Estaba a 10 minutos de aquí, porque quería mi casa que fue a ir a trabajar, pero más tarde, porque hay tajas que mi marido se sufrió de ir a caminar, pero no hay gran respuesta entre los dos. ¿Eso debe ser una pena, por muchas? No quería, si no fue el que se guardaba esa mujer, tiene un pago, está en un día de nada, hace 15 años no abandonó. Bueno, a lo mejor es que usted ha defendido, ¿y cambió? Es que no gane ni las medias, o sea, tú tienes dos, se pares, y sí que sacuna, ¿por qué? Entonces, ¿qué le pasa a la taza, por qué? ¿Listo? Es que es listoso, para tomar suerte, pero no todos. ¿Dos vanos debidos? No, son listos de whisky, de alabas de la vacatera, no es que nos mueva de estos pasos. Porque para el cojo de madre, se pesa 120 kilos, así que tiene una cola de grasa, abriando y todo el ciclo, diciendo, ay, mi amor, ¿cuántos te extrañé? ¡Cabona! ¿Qué? No. Usted dice que es sincero, ¿qué es lo de que no era tan raro que uno no era de sagras? Bueno, a mí me dijo, salgo de la taza, me metí a escapar de un cemento, así que lo dejé ahí con los recuerdos. Luego fui por la avenida para tomar un taxi y venir más rápido, o sea, un camionero es un poco de tránsito. ¿Se le hacen un? No, pero hay que abrir los zapatos. Yo lo puedo decir. Todos podemos tener un buen día, ¿no? Cuando digas eso, pueden decir que se mandan malmente. Bueno, vamos a pasar un poquito la verdad hasta la que se juegan, ¿no? Bueno, pero después de todo el mundo, ¿qué sucede? Bueno, todo lo puedo decir. Todos podemos tener un buen día. Por lo que veo es hacer algo de lo mejor. Yo quiero tenerlo. Pero ahora va a estar en casa. Si quieren, vuelven más tarde. Una mañana, yo quiero tener un buen día. Gracias. ¿Por tu marido? No, por nosotros, porque yo quiero tener un buen día. No, por nosotros, porque yo quiero tener un buen día. No, por nosotros, porque yo quiero tener un buen día.